Hola a todos y sean bienvenidos al siguiente capítulo de Eternal Darkness Vamos a continuar con Alex Roybas Las tinieblas acechan en Eternal Darkness Hace mucho tiempo que no juego la verdad Pero conseguimos... Espérate a ver que veo yo esto Examinar Perfecto Teníamos un hechizo nuevo Cojones Que se trataba de Encantar objetos Y vamos a buscar Una nueva Página del librito No se va a ir por aquí mismo Esta puerta está cerrada Con llave Llave del primer piso Usar Vaya O sea, ¿habrá algún modo de repararla? Pues Espero que sí, ¿no? Teníamos Vamos a ver Lista de conjuros Encantar objeto Estaba asignado, ¿no? Hala ya Vale, vale ¡Vámonos! Este objeto ha sido reparado Pues Ahora sí Lo usamos Examinar Hay un cuadro Y este hombre me mira Típico de los juegos de miedo Con una estatua de Timir, ¿no? Esta mansión es mucho más grande De lo que yo pensaba Sinceramente Anda, mira Ahí hay algo Alguien debe esconder Una hoja detrás de Timir Retrato Parece un capítulo Debería Sacar Sí Un presente Para la eternidad Pues vamos a leerla, ¿no? Dreams Pues aquí tenemos a un nuevo personaje Ok become a waking dream Karim For weeks I have dreamed of an ancient treasure so precious that it changes all life around it It must be mine Karim If you truly desire me as you say Then you will find this for me Bring this treasure to me and I will be yours Both of our dreams will come true I need nothing more than you You have enthralled me to the point where I can think of nothing else Promise If I leave you will not forget about me You need not worry I desire nothing more than the treasure that you seek Leave now Karim and I shall await you The Pagafanta Karim I have no idea who Is there to go? I have no idea who we are I have no idea who I can't wait de tumba, ¿no? ¿Y este caballero? Vale, pues bajamos por la escalera Parece que... Hostia, mira el suelo, que guapo, ¿no? Vamos a cogerlo Tío ¡Ay! ¡Muere! 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 ¡No! ¡Ya! 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 Vale, ahora sí puedo bajar ¡Muere! ¡Ya! Tío, pues este tío tiene vida, ¿eh? ¡Eres Karim Benzema este! ¡Ya! ¡Ya! ¡No puedo eso! Yo diciendo que ataca lento, pues esto... ¡Ah, tía! ¡Madre mía! ¡Que estoy aquí! ¡Muere! Tú también ¿Y este por qué no muere? ¿Y este qué carajas es? A ver, una estrella que representa vagamente una figura humana cerebrada sobre un pedestal Pues la cojo Toma, toma, toma Toma, toma Te corto las piernas Todos te corto No me interesa tener cordura, la verdad O sea, no tener cordura Son escaleras, ¿no? Toma, he encontrado una rueda mágica Tom, tom y pom Vale, ya por aquí parece que no hay más nada Así que tenemos que subir Uy, vao Vale, esto enciende Las cosas estas Y esto ¿Qué enciende? No lo he visto Ah, mira, ahí arriba Y esta la del La de Abajo del todo Una antigüedad preside al centro de la sala Esta rodeada deberá ser Donde sin duda Así que me hicimos Vías Y esta la runa que me han dado antes Interesante Pues bajamos por aquí también, ¿no? Esto es una entorcha Karim Benzema Un codice Muere 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 Todos morir Vale, las tatuillas son para ponerla en los pedestales Imagino Y ese porque le ha renacido la cabeza Muere Le ha renacido la cabeza, ¿eh, señores? Increíble Suya, hombre Pues mira Vamos a poner una estatuilla aquí Vamos a poner otra estatuilla aquí Y yo aquí Oh no, son escorpiones del mal Mierda Tengo que ir al morado Madre mía Otra vez No Ah, esto creo que era Yendo despacio Con la Yendo despacio creo que era O con la Antorcha puede ser Espera Vámonos para abajo Karim Benzema Con su antorcha al tío Nene Uy, otro cadáver Toma Ay, qué lástima Oh, este tiene un espadón Hombre Hombre A tomar por culo Tío Es un zombie Hostia, me ha pegado un puñetazo en el Toma Toma Vamos, 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 vamos Vamos Hostia Que no tengo apenas cordura, tío Ese es un drogón Pero apenas, eh No puedo pegarle aquí en el suelo Ver en detalle Pergamino arrugado Conjuro de restaurar Ojalá de restaurar Hostia Ay, Dios mío No Sé yo que lo he leado Debaja Esto qué carajo, eh Bueno, pues ya tenemos Un códice Crear conjuro Runas No sé lo que es esto Examinar Narokaz Y Santak Narokaz Y Santak Pues no tengo ni una Ni otra Así que Será por aquí Hostia No tengo brazos Ni cabeza ¿Qué cojones? Ay, Dios mío Necesito recuperar Escultura Necesito recuperar ¿Qué bien te he dicho? Vamos Levanta Vale, todavía no tengo esta runa Así que no puedo abrir este camino Ahí está la runa, por cierto Hostia 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 No Jamás A ver Santac Ah, ya manda Santac My dear Alex I will always be at your side There are times when insanity takes hold And nothing seems right During those times I will help you Fear not For I will keep the darkness away This isn't very happening